La humildad es la madre, la que pare, la que da a luz todas las virtudes cristianas. Sin humildad no se puede ser otra cosa. O sea, en el Evangelio la humildad es la reina. Bien, soy el pastor José Rafael Parra Hermán de República Dominicana, en un sector aquí de la ciudad capital. Y me honra, pues, invitarle a escuchar el programa Impacto de Vida, producido por la distinguida hermana Elaine. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche con un invitado muy especial. Hablamos de la humildad, de la fe y el testimonio. Vamos a aprender mucho. Nos vemos. ¡Gracias!